Hasta aquí la información de este lunes 4 de enero de 2021. Dejamos esta jornada con las imágenes prácticamente con las que abríamos el informativo porque la nieve es el gran titular de esta primera semana del mes de enero de este nuevo año. Les dejamos con las imágenes de cómo estaba Sigüenza, así como están viendo ha estado en estos días la ciudad del Doncel. Unas imágenes que sin duda nos dejan disfrutar de una estampa más bella si cabe. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!